Gracias por estas flores Gracias por estar esta tarde, esta noche con nosotros Alberto, con muchísimo gusto Para mí es un gran honor Es un gran honor, de verdad Hace horas Bueno, la que tú quieras Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré queriendo No me has querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidó Si habíamos terminado Si habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Vámonos! 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 Por eso aún estoy en el lugar de siempre Vámonos para allá, pa' que lo vea la gente Le den un aplauso de esos maravillosos De esos fabulosos, los que usted se merece Por eso probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca te dijiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Que lo quise Gracias por venir Gracias por las flores Un aplauso para Sergio mientras se ocupa su lugar Buena suerte Hasta pronto Se me olvidó Gracias por ver el video Gracias por ver el video